Con luces de toraz Y voy a más, si han ido ustedes a uno de los grandes, de los más grandes centros comerciales de todo el mundo en Dubái O han estado ustedes en la quinta avenida de Nueva York Pues que sepan que parte de esas bombillas son andaluzas y concretamente cordobesas Fernando Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Lo he contado más o menos bien, ¿no? Sí, más o menos eso, bueno, lo que pasa es que ya el tema de la bombilla Claro, ya la compran allí, claro No, no, ya es un punto LED Piensa que la iluminación ya es de la nueva tecnología LED Y son puntos, ¿no? Son chips Entonces eso ya es un punto, no una bombilla como conocemos al antiguo Samsung Me he quedado yo antigua con las bombillas Pero es verdad que el punto LED además consume menos y es mejor para todos y más barato Hombre, la verdad es que sí, el consumo que puede tener un punto LED O para ponerte un ejemplo, un árbol de Navidad hecho con puntos de luz LED De casi 20 metros de altura puede tener el mismo consumo hora de vatios que un secador de cabello que tengas tú en casa ¿Ah, sí? Sí, sí, para que te pueda hacer una idea, vamos, de fíjate a qué nivel de consumo hablamos Sí, sí, bueno, Fernando, le hemos llamado por teléfono porque es usted responsable de exportación del grupo Siménez con X, ¿no? Con X de Puente Genil de Córdoba Correcto Porque son ustedes una de las cinco empresas más grandes del mundo de iluminación y también de iluminación navideña Efectivamente, sobre todo de iluminación decorativa y festiva Llevamos ya, pues empezó la andadura hace casi 70 años Y bueno, pues ya en los últimos 10 años empezamos un plan de internacionalización Que nos está llevando, bueno, pues ahora mismo a ser eso Una de las cinco top empresas a nivel de decoración e iluminación navideña y festiva Cuando uno ve los diseños de su iluminación en la quinta avenida de Nueva York, ¿qué le entra a uno? Bueno, pues la verdad es que mucho orgullo Y no solo a mí en este caso como responsable de exportación Sino una labor en equipo de toda la empresa, ¿no? Desde el diseño que preparamos, desde la fabricación Yo creo que para todos hombres y mujeres que trabajamos allí es eso Un puntito de orgullo y satisfacción de decir, mira, nuestro trabajo se ve Hay otros trabajos que no tienen esa recompensa El nuestro afortunadamente sí He leído que les ha costado un poquito, vamos a decir unos cuantos meses Pero que también se van a hacer cargo de la iluminación de Tiffany's Bueno, llevamos ya dos años con ellos Ah, ya están ustedes iluminando Tiffany's, bueno, no está mal Ya estamos nosotros, ya estamos, hace dos años empezamos El año pasado, bueno, pues tú sabes cómo son estas empresas norteamericanas Teníamos acuerdos de confidencialidad con ellos Este año nos han permitido que lo podamos decir Y efectivamente pues estamos decorando muchas de sus tiendas a lo largo de todo el mundo Pueden ir desde Japón hasta la costa oeste de Estados Unidos Es decir, prácticamente todo el mundo Nos gusta mucho contar estas historias, Fernando Porque esto es una empresa andaluza, con andaluces Con tres generaciones de andaluces Que se han dejado aquí el sudor y el trabajo Pues se levantaron una empresa que ahora la conoce pues todo el mundo, ¿no? Hombre, la verdad es que empezó todo con... Bueno, vamos a llamarle el fundador Pero que en esta época tiene nombre, ¿no? Un emprendedor, un... En aquella época sería un visionario, un loco, ¿no? Cuando Francisco Jiménez decidió decorar su pequeña tienda de electrodomésticos Con una estrella de Navidad hecha Esa sí era con bombillas tradicionales Esa sí tenía bombillas Esa sí era en bombillas en su escaparate Y bueno, pues se dio cuenta que todas las tiendas alrededor Bueno, primero que él vendió toda su mercancía Y que las tiendas de alrededor le pidieron, por favor, que les fabricara Entonces rápidamente vi el negocio Y no somos una empresa que vende electrodomésticos ahora Si no somos una empresa pues que vendemos luces en Navidad Bueno, pues ese reclamo le funcionó a Francisco Abuelo Y no sabemos si funciona también como reclamo para las compras navideñas En tiendas chiquititas, en el pequeño comercio andaluz Auri Fernández, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Dónde estás, Auri, trabajando? Pues yo estoy en el supermercado de Pepita Yo soy una hija de Pepita Y nada, pues estamos en un pueblecito muy pequeño Aquí en Jaén ¿Cómo se llama el pueblo, Auri? En La Iruela En La Iruela, cerquita de Cazorla Muy cerquita, kilómetro y medio Estamos muy cerca ¿Cómo os afecta a vosotros la luz de las luces navideñas? ¿Tú crees que sí que es un reclamo? Bueno, aquí pues al ser un pueblo muy pequeñito Pues las luces son normales Aquí no se puede decir que son unas luces llamativas Bueno, llaman un poquito la atención Porque es Navidad Pero no son unas luces llamativas Como por ejemplo si te va a Granada O te va a Madrid O te va a Sevilla O a una capital Es un pueblecito pequeño Que no llega a mil habitantes Y bueno, pues ponen unas luces muy bonitas Pero tampoco ni una gran cosa Bueno, algo navideño, ¿no? Discreto, pero navideño Exacto, algo navideño Pues unas tienen una campana Otras tienen un lazo Otras ponen Feliz Navidad Y bueno, ya está Así que a la vez, pues Hombre, el espíritu navideño nunca se pierde en estos días Hombre, claro ¿Se encarga el ayuntamiento, Auri De correr con los gastos de esa iluminación navideña? Sí, sí, el ayuntamiento se encarga con los gastos O sea, los comerciantes no tenéis No hacéis nada Sino que el ayuntamiento No, no, yo he decorado la tienda de mi madre El de supermercado Y ya está Pero yo lo he decorado por mí misma A ver, ¿qué le has puesto, Auri? Descríbenos cómo has decorado la tienda Pues tenemos en todo lo que es el techo Pues estrella de Navidad Roja y color oro Sí Luego hay un pino de Navidad Hay en la caja un... Como igual que una maceta roja Pues estilo navideño En la vitrina está con corazones rojos Con corazones de pino dorado Hay pinos colgados pequeñitos Bolas Estás describiendo ahora mismo, Auri Porque te veo en el supermercado Estás allí ahora, ¿no? Te he pillado trabajando Sí, sí, estoy aquí Estoy aquí todo el día trabajando ¿Crees que es un buen reclamo? Que le gusta al público también, hombre Me imagino que a los vecinos sí Pues la verdad que sí Lo veis y te alegra Lo veis y te alegra de... Yo qué sé, de estos días, ¿no? ¿Has viajado a alguna ciudad Para ver alguna iluminación De una ciudad, de un pueblo más grande? Sí, estaba, pues hace dos semanas Estuve en Granada Y también vamos por Madrid El año pasado estuve en Madrid Y... ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta ver cómo las ciudades Se ambientan un poco, ¿no? Navideñamente hablando Hombre, los pueblecitos Siempre serán pueblecitos Como yo digo Muy bonicos Claro Que tienen también su... Su cosilla de Navidad Pero, claro Y luego te vas a una grande ciudad Y ves esos pedazos pinos Esa iluminación En la fachada Auri, lo estás contando Por el de Granada Que es el árbol de Navidad Más grande de no sé dónde, ¿no? Lo estás contando por eso Sí, pues ya te digo Mi hija Mamá, vamos a echar Unos fotos En el árbol de Navidad Luego estuvo también En un centro comercial Pues lo típico Que cuando sale del pueblo Claro Y pues la iluminación Pues muy bonica La verdad es eso Pero que tampoco No te puedes quejar Porque es un pueblecito pequeño Humilde, trabajador Seguro que tenéis También en el paro Seguro que tenéis Una fiesta estupenda Una fiesta navideña Que huele a chimenea Allí ahora mismo Porque estáis casi casi entrando Sí, bueno, aquí toda la casa chimenea Claro Eso no nos falta Vamos, ese olor a chimenea Ahora mismo Por las calles de la Iruela Ahí quisiera estar Yo no me importaría nada, Auri Que además tenéis un pueblo muy bonito Es un pueblo muy encantador Muy bonito En el verano tenemos Mucha gente de fuera Turista Mucha gente que le gusta el pueblo Claro Es un pueblo muy acogedor Los vecinos ayudan Uno a lo otro Pues Auri A partir de ahí Ya sabe todo el mundo Que también está el supermercado Pepita En la Iruela En Jaén Ahí en las puertas del Parque Natural De Cazorla, Segura y Las Villas Muchas gracias por describirme Tu pueblo en Navidad, Auri Muy bien Gracias Muchas gracias Y feliz año Hasta luego Gracias Fernando nos contaba Auri Que ella también hace turismo Para ver la iluminación de las ciudades Y esto pasa, ¿no? Pasa cada vez más Que nos desplazamos simplemente Pues para ver cómo está la Navidad En distintas ciudades De Andalucía, de España O el que tenga suerte De poder irse Del mundo Efectivamente De hecho, bueno Por matizarte El árbol de Granada Al que acabáis de hacer referencia Es el árbol más alto De Navidad de Europa Eso es El segundo del mundo No está mal, ¿eh? ¿Cuántas leds lleva eso? Pues son 54 metros La verdad es que En este momento No tengo el dato Pero te puedes imaginar Te puedes imaginar Y bueno Luego, como estabas comentando antes El tema de Cómo se nota en los comercios Sí Nosotros ya tenemos datos Este año De cómo, bueno Una ciudad que hemos decorado De las ciudades Que quiere ser destino navideño ¿No? Como puede ser, por ejemplo Pues Madrid Málaga también O Málaga Con su túnel famoso Extraña la Catedral de Luz Bueno Sevilla Con sus bolas Bueno, pues Vigo Una ciudad que ha apostado Por la decoración de Navidad Por crear una decoración espectacular Pues este año Ha visto como sus ventas Se han incrementado Más de un 30% Y estamos hablando De que las ventas Ahora mismo Suponen 127 millones de euros Y eso Ha incrementado un 30% Es decir Los comerciantes de Vigo Son los que están ahora mismo Dando la gracia al ayunamiento Por el esfuerzo que está haciendo Porque Claro, la gente que se desplaza La gente de los alrededores La gente de ciudades Se desplaza Y bueno Ya que estás allí Pues consumes en restaurantes Consumes en tiendas Claro Entonces, bueno Pues existe ese turismo La ciudad de Málaga Recibe más de Bueno 100.000 visitas El túnel de luz Como teníamos nosotros Controlada Y la va recibiendo a diario Es decir No hay un momento Yo he tenido oportunidad De estar allí Y es que Cada show que se organiza Allí es que No se puede caminar No se puede caminar No se puede caminar La iluminación avideña Evidentemente es un reclamo Para que Los andaluces Nos vayamos Visitemos Vayamos y visitemos Los centros de las ciudades Y esto puede hacer Efecto compra ¿No? Porque esto es así Pero también da Cierta alegría ¿No? Ver las ciudades Así de ambientadas Y que sea por este motivo Hombre Siempre Porque además Nosotros jugamos Con el concepto De no solo iluminar Sino también decorar ¿No? Eso es lo que nos ha llevado A estar Ahora mismo En una posición Global De estar Entre las cinco mejores empresas ¿No? Nosotros decidimos Que teníamos que entrar Con ese concepto De marketing De decir Oye Pues nosotros No solo vamos a iluminar Las ciudades Vamos a colocar Cualquier tipo de elementos Sino vamos a decorar Vamos a jugar Con algo más artístico Una concepción nueva En el diseño En aplicar nuevas tecnologías Bueno Que da Ese tú En el de Málaga O en otras ciudades Como pueden ser Oslo O como pueden ser La misma ciudad de Bruselas ¿No? Donde tenemos ya varias calles Que también decoramos nosotros En el centro de Europa 600 trabajadores Que tiene la empresa De Puente Genil Salen más de 20 millones De puntos de luz No sé si alguno de ellos Ha ido para la tienda De esta Sí Esta vez sí Que sí De electrodomésticos Que tiene Azucena Que tiene Azucena En Santa Olaya Del Cala En Huelva ¿Qué tal Azucena? Hola ¿Qué pasa? Buenas tardes Cuéntanos ¿Cómo es la iluminación De tu pueblo? Pues la verdad Creo que comentaba La chica de Catorla Que claro Es un pueblo pequeño Y se nota Diferencia con respecto A la ciudad ¿Sabes? Pero bueno Anima muchísimo Y en todas las portadas De las calles Están las estrellas Y están las luces Y claro Anima Y da satisfacción Y alegría ¿Sabes? ¿Cuántos habitantes Tiene Santa Olaya Azucena? Pues sobre 2.200 O algo así ¿Sabes? Bueno Está muy bien Lo que pasa Que además Eso Es un pueblo De mucho movimiento De pasaje Ahora Quitaron la autovía Pero bueno De todas maneras Ahí Pasan muchos coches Hasta en la autovía ¿Sabes? Claro Vamos a describir Vamos a contar un poquito Donde está Santa Olaya Porque está entre las provincias De Huelva y Sevilla Pero tenéis Extremadura Justo al lado Extremadura Sí también A 12 kilómetros Claro Estamos a un pico De Sevilla Huelva Y Extremadura ¿Sabes? ¿Y crees que la iluminación Ayuda también A animar un poco Las compras navideñas? O bueno La gente al final Va a regalar un poquillo Lo que tiene ya previsto Más o menos Pero bueno El tema de salir De ver la iluminación Y de estar Encimas alegres Y demás Pues también puede Claro Influir ¿Sabes? De que salga más la gente Bueno Ahora queremos que nos hagas publicidad Directamente de tu tienda Azucena ¿Qué es lo que vendes En tu tienda de electrodomésticos? Bueno Pues mira Es una tienda de electrodomésticos Vendemos lo que es la típica tienda de un pueblo Tenemos muebles Tenemos electrodomésticos Tenemos montamos cocinas Hacemos presupuestos sin compromiso Tenemos un poco de bazar O sea Un poco de todo en general Lo que es una tienda de pueblo Y alguna lucecita de navidad Le has puesto Sí Sí, sí También Le he deponado Normalmente lo decoro La tienda Y mi casa Me gusta también En mi casa Pongo normalmente Un velencito Pequeño Pero también iluminado Lógicamente Y la verdad es que aquí En la tienda también Se han cambiado El típico Teníamos estos fluorescentes Normales de antiguo Y ya también Hemos pasado a LED Hay que ir al LED Que ya nos ha dicho Fernando Que se ahorra un montón Y para el medio ambiente Es mucho mejor Azucena Azucena Domínguez Propietaria de una tienda De electrodomésticos En Santa Olalla del Cala En Huelva Muchas felicidades Feliz año Muchísimas gracias Y feliz año Para todos vosotros Y para todos los andaluces Y especial para esta empresa También Que mire por donde Mi sobrina Ha estado viviendo En Nueva York Cinco años Y a seguir Sí, dime Y las navidades Eran preciosas Según No he podido acercarme Pero según Era Es preciosa ver En Navidad Lo que es Nueva York En sí Siempre es bonito Pero si además Es una empresa andaluza Pues con más satisfacción Pues claro Pues con mucha más satisfacción Azucena lo dicho Feliz año Que vaya todo muy bien Muchas gracias Buenas tardes Fernando Fernando Cabrera Sigue usted ahí ¿Verdad? Aquí estoy Que siga usted Y su empresa Y Fuente Genil El pueblo entero La provincia de Córdoba Pues iluminando Las navidades de medio Planeta Tierra Muchísimas gracias Por atendernos Gracias a vosotros Un saludo Un saludo Feliz año Fernando Hasta luego Igualmente Hasta luego Chau